a la pa de dios aquí si es nuevo vídeo baja confirmada en raíz a n culata cargador rápido en c4 las rachas relámpago el chopper y el uve chat vamos a ver qué tal se nos da mira ahí hay uno en el primero y cuántas cosas hay aquí el segundo cuando es cuando me he visto a otro ahí a ver si lo cazó a vosotros a ver vale cazado y me cazan por el lado bueno 3-1 vamos a intentar a ir con cabeza para sacar la racha si la consigo sacar pues puede ser un destrozo bastante interesante 2-1 no toca a uno solo para para la espalda ahí viene otro no muere no muere no muere venga muérete chico vamos 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 5-1 a ver o a uve enemigo ha dicho mira otro venga para mí uy están todos aquí dentro uy que mal he tirado a ver a ver a ver sube coño a ver entro vale por la espalda el de la espalda no me fío el de la espalda no me fío nada míralo 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 lo sabía vale recargo recargo están dentro míralo otro para mí venga eso sí ahora sí una betty no ha matado a nadie míralo uno doble ya tengo el relámpago vamos a coger la chapa vamos a coger la chapa a ver a me cago en la leche les copetillas cago en todo bueno 10-2 tiro el relámpago a ver a cuántos ninguno no lo creo en este mapa no mató a nadie con el el ámbago madre mía vale paso de ese a ver uff no te vayas vale sale cazado me roban la chapa bien compañero bien pero hay dos hay dos hay dos uno y doble no otra vez otra vez este la escopeta hay una planta madre mía bueno vamos allá esto es lo que pasa en baja confirmada básicamente siempre te encuentras a los esquineros mirando una chapa pero bueno míralo estás ahí como que no te he visto colega uy uy ya ha puesto la torreta mira mira venga está ahora poca torreta compañero ahora hoy están todos ahí uno están todos muertos sí venga pues vamos a recoger hay otra y otra y otro toma ti venga tío joder a ver cómo vamos 14 4 vamos perdiendo ya joder he tocado algo con el c4 mira he destruido la gr o venga 150 puntos de gratis moto a uno chapita 250 puntos en un momento mira por ahí vienes venga cazao vamos a ir un poquito ahora un poquito lento una beti se ha pirado está ahí dentro toma para ti no lo toco estás ahí en la esquina venga y un jope escopetillas vamos arriba 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 cazao uff menos mal que lo he visto en el radio del ojo vamos que prácticamente con esta chapa tengo otro relámpago para una chapa más a ver a ver a ver este va a subir otra vez muy posiblemente no pues vamos para para otro lado vamos vamos al medio porque en el medio puedo a ver a ver a ver a ver a ver hay una chapa voy a intentar ir a por ella por ella por ella otra vez y vale ahí estás caes esta es la esquina esta es la esquina o estas bueno pues ya tengo toda la racha a ver a ver a ver a tirar el el chopper y ahora tirar el relámpago ahora en cuanto nazcan por aquí míralo donde está para mí ves a torbital el helicóptero se está hinchando voy a tirar el relámpago a ver cómo voy 23 4 ahora con uno con el relámpago bueno pero aquí hay muchas chapas para poder enlazar la siguiente racha a ver chapa 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 míralo míralo vienes por aquí cazado vale 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 el helicóptero haz trabajo haz trabajo a ver están dentro de la casa voy a intentar meterme a ver a ver para ti a ver escopetillas toma venga otro relámpago lo voy a tirar estás aquí compañero te he visto ah me lo ha quitado venga venga que tenga otro helicóptero va tiro el relámpago a ver estáis ahí y no quiere morir ahora otro helicóptero despiadado ahí hay otro muerto con el helicóptero se está hinchando es una hinchada el helicóptero en este mapa es una chetada bastante considerable no lo puedo tirar porque tengo todavía creo que todavía tengo el helicóptero dando vueltas por ahí veis no lo puedo tirar ahora sí ahí va el segundo helicóptero estás aquí en la esquinita venga cazado vienes por aquí venga cazado también a ver con si con esa chapa me acerco a lo que sale de nuevo no no he matado a ese con el no puede ser a ver estás aquí venga muerto relámpago venís todos por aquí venís todos por aquí venís todos por aquí bueno ha muerto me cazó el otro venga 45 tiro relámpago esto ya está ganado 71-46 a ver estás ahí al final estás en el gimnasio a ver no no dónde estás compañero me está buscando me está buscando el tío hay tres aquí dentro me meto me meto a ver venga cago en todo ya bueno al menos me lleva uno por delante 44-6 venga vamos va a ver vamos para allá ahora se intenta a ver si les podemos robar el paquete no llego no llego no llego ni de coña están todos dentro de la casa a ver me meto por aquí a ver te cacé por la espalda esto por si acaso ¿no? la recupero ¿qué ha pasado? bueno he hecho un pequeño corte porque se ha pirado el host y mientras sale todas las pantallitas típicas de de mi grande host pues nada al menos al menos no ha tirado la partida porque voy 46-7 ya poca broma venga y le pego a la palmera sí señor así tiro yo las PEM pues nada como vamos 47-7 eso por si acaso allá hay uno no puedo subir por aquí a ver quiero esa chapa eh esa chapa es mía ostras a ver a ver a ver te cazo a ti como vamos 48-7 aquí en la esquina hay uno está muerto pues vamos a ver si consigo otro relámpago a ver esto por si acaso no hay nadie sí que hay alguien pero no lo toco míralo 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 venga otro relámpago lo voy a tirar queda una chapa únicamente no me da tiempo a tirarlo 162-49-7 chau chau completada tiene 10-20-15-7 152-15-7